Música Bienvenidos a Ultra Hardcore España Bueno, esto es un proyecto que tenemos pensado todos nosotros Vale, y os voy a presentar Estamos con Killer Creeper Podéis saludar, eh Hola Critch, ¿qué tal tío? Estamos con Gona89 Hola, ¿qué tal? Con Kaomaru Buenas tardes Con Zavi Hola Con Rubik Hola Con Aljur, que nos ha dejado un servidor, muchas gracias Con Alex el capo Con Tonacho ¿Eh? Y con Chincheto77 ¡No quiero morir! Entonces, ¿qué es un Ultra Hardcore España? Bueno, es un plugin, ¿vale? De BookIt Que lo creó Goden Y esto es una idea de Minecraft, ¿vale? Que es un servidor inglés Así que, sí He cogido la idea de los de Minecraft Y... Y yo creo que no lo vamos a pasar muy bien Tranquilo, no pasa nada Entonces vamos a hacer por aquí un portal ¿Vale? En las coordenadas X0, Z0 Con nueve ojos de Ender Y nosotros tenemos que conseguir los tres ojos ¿Vale? Esto vamos a grabarlo de seguido Necesitamos tres ojos para activar el portal Y matar al dragón El primer equipo que mate al dragón Gana El problema Que en Ultra Hardcore No regeneras la vida ¿Vale? Solo puedes regenerarla con manzanas de oro Con cabezas de oro O con pociones de vida instantánea Las manzanas de oro Se craftean con ocho lingotes Las cabezas de oro Se craftean con una cabeza de un jugador Que la tienes al matarlo Y con ocho lingotes El mismo crafteo que una manzana Y... Las pociones de vida instantánea Usan un bloque de oro Los ghasts Dropean lingotes de oro No dropean dárimas Para que no se puedan conseguir Pociones de regeneración Y... No está permitido el uso del control Del zoom Del Optifine ¿Vale? Lo tendremos todos en una tela distinta O no lo usaremos Y ya está Y... ¿Se me escapa algo, chicos? Son demasiadas cosas que decir Gana... Gana la última Sub por sub Al dragón Sub por perestón Oye, ¿ese es el capo? ¿Ese? Sí ¿Onda? Y... Yo creo que estamos todos listos, ¿no? Para... Para empezar El capo este es todo bueno Eh, mirad como muero de amas Hay una columna ¿Vale? Bueno, una columna no Hay una pared El mapa es de 3000 por 3000 Un cuadrado de 3000 por 3000 Y hay una pared de... De piedra madre Y... Y yo creo que está todo Nos tepeará Aljur A tres esquinas Somos tres equipos Eh... Está el equipo de Lethcraft Chinchetto, Alex, El Capo, Tonacho Está el equipo Brewers Eh... Rubik Eh... Killekeeper Y Gana Y está el equipo Zektec Eh... Que soy yo Eh... Kaumaru Y aquí está Zagy ¿Por qué no hemos pedido el equipo borrachos? Jajajaja De verdad Mil gracias a todos Por participar en esta... Primera temporada de Ultra Hardcore Y... A pasarlo bien, ¿no? Jajajaja Y mira, 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 mira Oye, una columna costada Quiero decir una cosa Quiero decir una cosa Dime, dime, dime Me estoy muriendo de hambre Y segundo, tengo un huevo Toma Patata Jajajaja Tengo hambre Toma, toma, toma Una patata Pero nos ponemos de hambre Pues nada Ahora nos tepearán A las esquinas Y... Y empezamos con esto Bienvenidos, chicos ¡Ey! ¿Qué onda? Vale Sí, sí, ya Sí, sí, ya Dicen por ahí Venga, venga Eh... ¿Quién explica? Eh... Rubik Que explica un poco Mientras estamos aquí Haciendo las cosillas ¿Explicar la estrategia o qué? No, no Explicar de qué va... De qué va un poco Lo que vamos... Bueno, sí De lo que vamos a hacer Lo que tenemos que hacer ahora Y... Para que hable uno solo Venga Rubik Te dejamos de jefe Vale El tema es que somos... Bueno, estamos aquí Nuestros tres Y... A ver qué se está haciendo vosotros Yo estoy cogiendo la verdad Yo voy a tener un pico Vale Eh... ¿Quién hace la mesa? Eh... Está hecha Está hecha, vale Vale, perfecto El tema es que hay que ir a... Vale, ¿quién se queda afuera entonces? ¿Me quedo yo? Eh... Tú, tú Pillar manzales Vale, perfecto Pues vete ahí al pantano Y dale caña Vale, ¿tienes pico ya entonces? Sí, de piedra Vale, pues aquí tenemos hierro Ya directamente Hemos salido Hemos salido en la punta del mapa más guay A ver A ver... Aquí hay de todo, eh Cuidado con los saltos, eh Hay carboncito y hierro Mucho cuidado con el tema De que puede haber esqueletos o algo Sí, por cierto Vale Pero... Va bien la cosa Bueno, dame piedra ahora En cuanto puedas, Rubik Y me hago ya el pico, ¿vale? No se acerquéis mucho A ver si os vais a dar... Sí, sí, sí Mucho cuidado con el fuego, amigo Vale Vale Vale, no sé si bloquear las entradas Ay Bloquear las entradas Pero nos vamos a mover un poco, digo yo Sí, sí Nos vamos a mover Pero eso hay que cogerlo antes de moverse Vamos, eso está claro Porque ese hierro nos va a venir Que te cagas Por cierto Yo opinaría Eh... Que deberíamos... No, tú no tienes opinión ¿El qué? Nada, nada A nadie me importa Bien, yo voy... Yo diría que... Deberíamos de primero Hacer el tema de cubos Antes que las armaduras Vale, tengo para un cubo exacto Pues si quieres hacer un cubo Ya Vale, perfecto O primero un pico a lo mejor Vale, voy a pillar un poco de animales Vale, chicos Vale, genial Tú ves pillando comida Bueno, yo lo quemo y ya decidiremos Ir haciendo hornos Entonces ¿Por dónde nos metemos? ¿Avanzamos un poquito hacia la zona centro o...? Como quieras Eh... No sé, hay que pensarlo Eso... no sé El tema es... Vamos a aprovechar el pastel Ahí está Vale Vale ¿Cómo lo hacemos, chicos? Yo estoy nervioso Ya, tío Cerdito, ven a mí Te quiero Hombre, nos convendría Empezar a talar árboles del pantano Así conseguimos manzanas Vale, pues vamos a talar Sí, pero ya voy yo ahora toque Lo malo es que me hice un pico de piedra y lo perdí No sé por qué No está por ahí No lo he visto Vale, hago hachas para todos Vale, vamos a ver Estas mesas las desplazamos al pantano Ruik Vale, eh... Sí En el pantano hay una mesa de creación ya Vale, uno mata animales y dos cortan madera Venga, pues yo corto Y yo Que nos salgan manzanas a full Eso es lo que quiero Entonces, las manzanas regeneraban Las manzanas de oro A ver, para la gente que nos está viendo Dos corazones Y se hacían con ocho lingotes En este caso En este servidor Y las cabezas son cuatro corazones Si matamos a un enemigo Nos daría su cabeza Y con ocho lingotes Hacemos una cabecita de oro Que se puede comer A lo mejor suena un poco hardcore, ¿no? Comer cabezas Pero no, es algo Hombre, yo si me como la del Rich Guay Quiero la cabeza del Rich En bandeja y de oro Toma ya, ahí Vale, pillo setas, ¿no? Todas las que pueda Pille todo lo que pueda Eh, sí, sí Yo solo teniendo dos, tres de hierro Vale Por ahí se están deshaciendo ya árboles, ¿eh? Estamos atentos Por si caen manzanas Que las manzanas las queremos A full Vale, ¿tenéis carbón? Por casualidad Sí Vale, vale Rubik tiene que tener Porque ha cogido ahí en la coda Cuatro Tengo cuatro Vale, igual pillar Los árboles químicos Que los usamos para el horno, ¿eh? Eh, Rubik Echa un ojo por ahí Estoy pelando árboles Para ver si cae alguna manzanilla Vale Eh, ¿alguien tiene comida? Yo estoy pillando comida Vale, perfecto Buah, hay pollos por aquí Perfecto, macho Por aquí no cae manzana, ¿eh? Yo tengo una Vale Eh, vale Es amanecer, ¿no? Directamente No Aún tenemos tiempo de sobra Sí, pero no deberíamos confiarnos Vamos a hacer la jugada esta de las escaleras, ¿no? Sí, 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 claro Vale Allí hay vacas Por aquí hay alguna otra cuevita Que puede que tenga alguna cosa fácil, ¿eh? A ver, voy a mirar un poco No No hay nada Vale Y por esta zona Los árboles Bah, otra manzanita ¿Qué demonios es fuera? Tengo otra manzanita Bien, bien, bien Y otra Que estoy viendo por ahí ¿Cuántas tienes? Bien Tengo dos Perfecto Las manzanas aquí son el tesoro Son mías Mi tesoro Otra, otra, otra Tres Bien 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 Hay que pillar manzanas cuando antes Y ya nos metemos ahí en la cueva Ahí como gollums Y no volvemos a salir Por aquí tenemos aparte un montón de animales, macho Esta es la caña Vale, genial Hemos salido en buena esquina Porque fíjate Hierro así de primeras Sí, sí, sí Yo creo que ahora ya Cuando empieza a anochecer Ya nos metemos en la mina Y ya partimos de la mina Vale Ahora vamos a ir a Jesús Para olvidarnos de este tema Lo único que tenemos que pensar Si queremos Yo creo que si queremos hacer la mina Venga aquí en el pantano O en otro lado En el pantano yo creo Bueno, un pantano es una No, no creo que venga ¿El qué, el qué? Es un buen sitio para mirar Claro Tengo dos plumas de momento Bueno, se supone que hay el pacto de caballeros Sí Sí Pero bueno Voy para ahí para cocinar Porque estoy ya hambriento Vale Aparte por esta Por esa zona hay poca No hay minas de estas Que puede salir a algún creeper Y explotarnos en la arita Ah, no se ha dado el carbón Para quemar la comida No estaba donde pusiste la mesa La primera mesa A ver, para la comida Coger los arbolitos Tío, yo tengo millones Yo también, yo también Ah, sí, saplings para quemar Sí, es verdad Sí, aprovechar eso Porque yo tengo 25, vamos O sea Yo tengo dos Ay, mía Cómo impresionan las paredes gigantes de bedro, ¿qué? Es una cosa que me muero No los había visto, tío A ver, yo en este horno Dejo un montón de saplings Venga Vale, ¿dónde estáis? Por aquí siguen cayendo más ¿Dónde estáis? Incluso si nos quedamos en esta zona Diría que podríamos replantar un poco, ¿eh? No A lo mejor O yo qué sé, no sé Ah, es muy largo el pantano Como para replantar Bueno, sí Pues si nos quedamos en la misma zona Bueno, venga Ya tenemos que entrar Ir muy apurados ¿Cuánto llevamos? Eh, yo Me estoy poniendo de hambre, ¿eh? Eh, ¿cómo vamos? Estoy cocinando, estoy cocinando La primera Tres manzanas Eh, hago un cofre, hago un cofre Yo tengo tres manzanas No, no, no El cofre no lo pongas aquí, ¿eh? Espérate y ya lo metemos Vale, vale, vale Lo hacemos después, vale Cuatro manzanas Saplings, saplings Aquí Cuatro Cuatro manzanas Sí, sí, sí Vale, yo voy a coger una carnecita, ¿eh? Cuatro Y aquí, cuento una más Cinco Cinco Joder, seis, siete Siete Y yo tengo tres más Así que de manzanas yo creo que ya tenemos Eh, manzanas tenemos para toda la partida Vale Vale, pues ya está Entonces, empezamos, chicos Me voy a hacer Una pala Yo voy a comer, vale Eh, vale ¿Quién me robó la carne? Yo, yo robé una carne Qué brancetes Solo uno Vale, entonces Eh, por ejemplo ¿Empezamos aquí mismo? O no Es que deberíamos avanzar un poco más Sí, esta zona está bastante bien Porque aquí no puede venir ningún mob Por si acaso, ¿sabes? En plan, como tenemos agua alrededor Pues perfecto Pero Deberíamos avanzar un poquito más Para hacer las escaleras En cuatro direcciones Si podemos Tres O no Direcciones Sí, sí, sí Bueno, en tres Podemos avanzar un poco más Pero cuanto más avancemos Más nos puede venir el enemigo Por detrás Por la espalda O algo así Bueno, vale Pues si queréis empezamos por aquí Por ejemplo Venga, le voy dando caña Venga, dale caña Yo voy ir mirando mobs Vale Porque necesitamos Yo tengo siete plumas Necesito más Vale, sí Tú dale Y ir dando un poquito de caña A la mina Y yo lo voy a ir fuera Vale Vale Estamos de acuerdo Vale, pues voy a hacer una salita aquí Y bueno Para la gente que nos esté viendo Se está poniendo el sol ¿Eh? Se está poniendo el sol ya Bueno, bueno, bueno Pues nada Caña y a meterse aquí dentro Venga Coger todo lo de fuera, ¿eh? Había varias mesas Espero que hayáis cogido todo Sí Y nos habéis faltado antorchas ya, ¿eh? Antorchas y ya Baja Baja un horno Que empieza a quemar madera Vale Oh, que no se ve nada Eh, tapo Uy, uy, uy Cuidado, 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 eh El que tenga tierra Ya, ya, ya Cuidado, killer Que estaba picando Y te has puesto en medio, ¿eh? El que tenga tierra Bueno, tapo con madera Eh, fijaros, eh El tabulador Todos con 20 de vida Esto no se va a volver a ver en la vida Vale, vamos Venga, a ver Vale, la mesa de crafteo Mira, tenéis que Hay hierro aquí, ¿eh? Hay mucha Ah, mira, hay hierro ahí, tío Qué guay, ¿no? Sí Venga Que alguien lo pille Cuidado, ¿eh? Con los golpes ¿Qué cojones? Vale, tenéis que Hay que hacer más hornos Vale, lo hago yo uno Ahí va Qué churro me ha salido Vale, picamos ya para abajo Aquí ¿Oye? Sí, tú empiezas por tu lado Sí, tú empiezas Y yo ahora empiezo por el otro Además que, claro Como no tengo antorches Un poco coñazo Ya, es que hay que hacerlas Ahora mismo Antes de empezar a bajar, ¿eh? Porque si no Nos pueden salir enemigos ahí Y no va a molar nada Sí Yo tengo tres de carbón Así que voy bien Vale, vamos a ver Yo carbón no tengo Voy a coger un poquito De dónde lo hemos dejado Aquí Vale Esto está ya muerto, ¿no? Vale, yo ya tengo Perfecto, chicos Pues yo me cojo este lado, ¿no? ¿Para dónde vas a picar tu Rubik? Pues para donde sea Vale, yo por aquí, venga Vale Picamos Tenéis antorchas, ¿no? Sí Yo sí Sí, yo también Vale, me voy a pillar un poco de carne Voy a hacer un bóbul Voy a hacer un bóbul, vale ¿Hago un pico de hierro? Eh, hace un pico, sí Yo creo que estaría bien Vale, ya hice un bóbul Voy a meter las plumas El cuero, las flores No lo gasto, no, no No lo gastes, no lo gastes Eso es Vale, entonces Esto íbamos a bajar hasta la capa 11 Yo creo que deberíamos explicar un poco Qué estamos haciendo, ¿eh? Sí, la estrategia Sí Vale, pues la estrategia es muy sencilla Vamos a intentar llegar a la capa 11 Para intentar encontrar diamante Y cosas bonitas Y lo que hacemos Como habéis visto por aquí Hemos hecho ¿Quién ha puesto bloques de madera ahí arriba, tío? Yo porque nadie He dicho que alguien con tierra los ponga Y como nadie ponía Vale, vale, vale Pues lo cambio yo, lo cambio yo, ¿vale? Y es de noche Así que lo voy a tapar Pero vamos Bueno, se ha quedado un bloque por ahí A ver, lo voy a cambiar Bueno, hemos hecho una salita subterránea Y lo que vamos a hacer son escaleras en varias direcciones Para intentar encontrar algo decente En la capa 11 Y si tenemos suerte podemos encontrar Pues alguna ravine, una mineshaft Lo que sea Lo importante también, muy importante De conseguir Y por eso estamos cogiendo tantas manzanas Es el tema de las manzanas de oro Porque, bueno Conseguir el oro, en general Porque es la única forma de regenerar vida en el server Por lo tanto va a estar bastante chunguín También con las cabezas Bueno, con las cabezas Pero en todo caso siempre necesitamos oro He encontrado hierro Las cabezas que generan cuatro corazones O sea, cuando matas a un compañero Bueno, ya Compañero Compañero, sí Los cojones Bueno, cuando matas a un enemigo Vamos a llamarlo mob Cuando matas a un mob Que son esos que están en el tabulador ¿Alguien? Kaomaru Kaomaru está a 16 corazones Bien, bien Ha perdido dos Vale, pues Al matar a uno de ellos Nos dropea su cabeza Y su cabeza la podemos craftear Y hacer como una manzana Pero queda Regenera cuatro corazones A lo mejor se creían que no lo habíamos visto Vale, estoy picando guijarro Espera, voy a pillar Estoy picando guijarro, chicos Y eso es A ver ¿Por qué? Porque aquí hay un spawn, chicos Un spawn Muchísimo cuidado Sí, aquí puede haber un encantamiento Así que... Pero si es de esqueletos A ver Es de esqueletos Joder, es de esqueletos Pues no estamos nada... Sí, pero es que lo necesitamos, chicos Lo necesitamos Pero no estamos nada preparados Es de esqueletos Mira y tapa, ¿eh? Sí, sí, sí Es de esqueletos ¿Cuál es tu entrada? La de los hornos Vale Si tuviéramos un cubito de lava Podríamos hacer vacío ahí en la sala Sí, luego como bajas Campeón Sí, pues poniendo bloques Es que como matas a todos los esqueletos Sin que te hagan daño Hemos tenido suerte Es de esqueletos, ¿no? Es de esqueletos Oye, si me meto por debajo del spawn Y cojo los cofres directamente Perfecto Vale Es que se me estaba ocurriendo Muchísimo cuidado Sí, sí, sí Cuidado De los bloques Tu vida es la más fácil Para tapar Vale, a ver, chicos Un segundo Vale, a ver Me voy a poner bloques Chicos, esto puede ser la clave, ¿eh? Puede ser la clave ¿Te ayudo? A ver Ayúdame a pensar Pero no te metas por aquí en medio Vale No, digo para, por ejemplo Hacer rutas para bajar y eso A ver si vas a... Te metas por medio porque te puedo dar un guantazo Y no... No, puede ser No puede ser Vale, puedo romper el spawn Por debajo Pero... Mejor coge los cofres por abajo Cojo los chinchetín Bueno, bueno Oh, chincheto ha bajado, ¿eh? 19 Esto va a estar guay, tío Esto va a estar muy guay Dios Aparte no sabemos lo que le pasa, ¿sabes? El único equipo con... Con toda la vida De momento Vale, chicos Vamos allá Buf, estoy a punto de perder un corazón Vale, tengo que ir vigilando para ver el nivel El nivel del spawn Vale, es este Por lo tanto me voy a poner una capita por debajo ¡Guau! Cuando estaba picando el guijarro Me he sorprendido muchísimo Estaba picando hacia abajo De repente guijarro O sea, me he quedado loco Tengo que tener un cuidado aquí Lo único... Un cuidado tremendo Vale, ¿y por aquí hay hierro también? ¿Te imaginas que... Yo qué sé Que... Que... Kaumoro perdiera dos corazones Porque están picando diamante No, seguramente que se han encontrado de cara Con algún problema o algún creeper Un esqueletón O un esqueleto de una cola directamente Sí, un disparo o un esqueletón son dos corazones Vale, un segundito Rubik, bájate un segundo Llévate mi hierro Y hazme un pico de hierro Mientras estoy haciendo toda la estructura por debajo Tengo yo uno entero Ah, vale, pues... A ver, yo tengo ya bastante hierro Te lo digo por si podemos ir... Sí, yo te doy el hierro Yo estoy picando grab aquí como un loco, ¿vale? Vale, yo te doy el hierro, ¿vale? Vale, chicos, a ver Esto voy a hacerlo, pero con extremo cuidado No quiero perder ni medio corazón Yo quería verlo Tendré que ir a tu canal para verlo No No, si quieres verlo, pásate, hombre Lo único que perdemos es tiempo, claro Toma, toma No, 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 ya sigo Vale, estoy justamente por debajo, chicos Esto no tienes una salida, ¿eh? Por aquí Espera, ya, ya, ya La tengo que hacer ahora Es que lo estoy planificando así sobre la marcha Espera un segundito que te doy el hierro Vale, por aquí Voy a hacer otra escalerita Vale, yo estoy Bueno, estaba picando la grava Para pillar A ver, dónde está mi pala Para las flechas Uh, estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso Escuchazo a mi Vale, que puto cabe A ver, ¿por dónde puedo hacer la escalera para que quede perfecta? Por aquí, por aquí y por aquí Puedo subir, por ejemplo Vale Toma, Toma, Rubik Eh, hoy El pico Te he tirado el pico sin querer A ver, toma El hierro te lo dejo por ahí Ahí está Ah, vale Vale, ya lo tengo Y yo sigo Voy a mirar por debajo del spawn Qué buena idea lo de mirar por debajo Se me ocurrió ahora mismo Y el tema es encontrar un sitio Por donde pueda mirar y que no me caiga ningún esqueleto Que es que esa es la movida A ver, Rubik Dime Eh, necesito ayuda estratégica Puedes mirar por encima y decirme dónde están los cofres Es que si pico y me cae un esqueleto, la lío, ¿eh? La lío Ten cuidado, tío Si me cae un esqueleto encima, la he liado O sea La he liado Entonces, por aquí está la sala Voy a hacer todo el hueco Y tú me dices más o menos por dónde están Y como haya algún librito, chicos Hago la ola Os lo digo Eh, es que no puedo decirte Tú mira A ver, un segundín En la sala Voy a estar fuera, vale Por bloques verdes me puedes indicar, a lo mejor Desde la zona de arriba, me refiero Mieres un poquito y me digas Tienes un pico Solo tengo el de hierro Vale, déjame ir arriba Me organizo un poco Pongo a quemar el hierro Vale, vale, vale Tú dale, vale Yo me voy haciendo aquí el hueco ¿En qué capa estamos? 33 Buah, no me queda ni nada ¡Oh! Aquí hay una 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 ravine, chicos Sí Vale Madre mía, qué zona he encontrado Lo metemos en la cabina entonces Lo tapo Sí, sí, sí Nos vamos a la ravine Así que veniros para acá, chicos Que este es el sitio Así sin Ah, qué bueno Sin nada, prácticamente Tenemos zombies llamando la puerta Sí, pero aún no es de día Queda poco, queda poco Eh, yo creo que necesitamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué has encontrado por ahí? ¿Yo? Sí Pues he encontrado un montón de hierro Pero el problema es que no tengo Vale, nos hacemos armadura Espera Buena 16 Si prefieres igual la armadura para Esto, ¿no? ¿Para el spawn? Sí Te doy una penchera ¿Cuánto tenemos de hierro? Bastante Estoy regulándolo Eh, todos tenemos pico de hierro No Da igual Eh, te llevo una penchera por lo menos Venga, vale Así si te quitan vida Aunque te quiten menos Vale, vamos a ver ¿Dónde está el centro, tío? El centro del spawn Sí que deberíamos de poder A ver Alcinarlo desde arriba Toma A ver Eh, Rubik Rubik Vale, las manzanas Las manzanas las tenéis por ahí Dejarlas en el cofre Bueno, es que claro Vale, ahora las dejo ¿Quieres que eche un vistazo? A ver, rompe un bloque de estos Y echa un vistazo Pero ten mucho cuidado, eh Ten mucho cuidado ahí Vale Y dime, más o menos, tío Alguna indicación para saber por dónde pico Pues hay como 4 o 5 ¿Y más que van a salir? Eh, y es probable que si picas Te caigan Ya, ya Pero si, por ejemplo, pico debajo justo del spawn No van a caer ¿Me entiendes? Y debajo de los cofres Por eso te digo que si lo calculamos bien Es que es tan peligroso Tan peligroso Es mazo de peligroso O sea, es que si picas un poco más la liga O cómo podríamos Ay, cómo podríamos hacerlo sin perder vida Vale, ve un cofre Ve un cofre Esta A ver, mira, mira Mira, eh, tengo Lo tengo, o sea, lo tengo Vale Ponte encima Ah, si pudieras ponerte encima Sería la hostia Y yo pico hacia arriba ¿Entiendes? Este Este, este bloque Ese bloque O sea, ese no Uno, este Ese, vale, a ver, a ver Le doy yo, ¿vale? Cuidado Vale, aquí está la cosa Dos encantamientos Afinidad al agua Y agudeza Bien Agudeza, esa es la perfecta Vale, chicos Yo estoy en la superficie Vale, voy a ver si doy consigo Vale, voy a poner un bloque de tierra Para saber que ya hemos cogido ese cofre ¿Vale? Va, chicos ¡Qué bueno! Encantamientos Agudeza cuánto En el primer episodio Eh, ¿cómo va a ir de comida, chicos? ¿Ustedes acordados, o no? Eh, yo voy bien de momento Vale, creo que veo otro Vale Pues me tienes que indicar, Rubik Mierda ¿Qué? Gravilla, tío ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Claro Oh, mira, tabulador Todos han perdido algo La gravilla, tío Donacho está a 15 Donacho está a 15, eh Ostras ¿Qué pasa? ¿Te han dado? ¿Te han dado? No, no, tío Caíste con la gravilla No, 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 no Tío, tío O sea, a ver, a ver, a ver Sal de ahí Sal de ahí Pon antorchas por donde estoy excavando No te ahogues, hombre Ya Eh, lo estoy haciendo muy mal, tío Vamos, vamos, Rubik Despierta Wake up Wake up Vale, pon antorchas Pon antorchas, tío No te ahogues con grava, por favor No te ahogues con grava Pon antorchas por toda la zona Ahí está O sea, pero es que fíjate Ya has perdido dos corazones Tenemos que Sí, lo sé Bueno, ya, tío Me cago en la puta Rubik No te preocupes, eh Que no pasa nada Bueno, todos han perdido O sea Sí, sí, todos han perdido Ton ha hecho hasta 15 Ja, 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 ja Vale Eh, Rubik Necesito indicaciones Vale, veo otro Vale, ¿dónde está? Eh, no sabría decirte Exacto, espera Vale, pues A ver En... A ver, es que Uff, es tan complicado Si pudiera romper Y garantizarme Que no cayera Ah, me pongo encima del cofre Sí, si te pones encima Perfecto Porque te vería A ver, ahora mismo No te veo, pero Ah, estoy con el shift Perdón Ah, vale Te encontramos en nada, tío Estoy encima Vale, estoy encima del cofre Vale, pues Quieto ahí ¿Estás encima? Sí Sí, sí, sí ¿Me ves justo debajo? Sí Vale, lo tengo Caída de pluma Oh, yeah Semillas, lingotes de hierro Y pan Bien ¿Queda algún cofre? Eh, espera ¿Dónde está la grabina? Ponte encima del spawn Que quiero romperlo, tío Ponte encima del spawn Que quiero romperlo ¿Dónde está la grabina? Espera, eh La rabina está aquí Al lado del spawn Vale O sea, donde estamos Vale, estoy encima del spawn ¿Estás encima? Si lo rompes Va a ser un bloque Por el que te pueden disparar No, no, no Lo rompo y lo tapo, tío En plan súper rápido Tienes que ser muy rápido Muy, muy rápido Vale Lo puedo hacer Rubik Confía en mí Ponte en el bloque A ver, es que No ha tirado muy bien A saber dónde estás exactamente Eh, pues ahora mismo No estás debajo A ver ¿Qué pasa? Mira He estrenado Bueno, bueno, bueno Esta gente va a tope Tonacho está a 13 ¿Quién? 15 Eh, tenéis Es que flipáis Con el lag que tenéis Mira, mira, mira Vamos a hacer una cosa Pick Dime No merece la pena Vale, nos vamos Ya tenemos los libros Tenemos tres encantamientos, chicos Tres Vale, vale Sí, pero necesitamos un unvil Para esto Sí, bueno Sí, pero bueno Que esto lo vamos a conseguir ahora Tenemos un montón de hierro, eh Yo he cogido más lingotes de... ¿Dónde está el coche? No te has puesto la pechera Está ahí Ah, no, no Ni siquiera me la he puesto Fíjate Bueno, suerte que no te ha dado nada Es que no ha salido Pero la jugada ha sido buenísima Con los cofres Para que no nos... Para que no hubiera Muy buena, tío A ver, 18 Y el es poder de esqueletos Que si yo... Pero el hecho está a 13 Oís, tis Ya A ver 6 Eh, los encantamientos A ver, chicos Tenemos que hacer mudanza Y nos vamos a ir a la ravine Bueno, tú y yo vamos a tope Sí, sí, sí Vale, va Yo quiero ir a algún lado Tiempo que esto de minar aquí hacia abajo No me... Vale, vámonos a la ravine A la ravine, a la ravine Vamos, vamos, vamos Pero esto hay que hacer mudanza Hay que coger todo Hay que coger todo Vale, cada uno lleve lo suyo Y ya está No es mejor que el peto lo lleve Rubi Por si acaso Eh, a ver Yo llevo esto Ah, Rubi, sí Me llevo las manzanas Vale, me llevo todas las manzanas Píllatelo, píllatelo El pollo y las plumas Vale, aquí tengo Vale, ¿qué tenemos en los hornos? Hay que coger todos los hornos y todo Vale, tengo un montón de carne A ver ¿Tenéis hilo? Por algún... No No, no Ah, sí, sí, sí Tengo cuatro cuerdas Vale, ya tenemos arco Vale, pues en la toma Haztelo, haztelo Rubi Yo confío en tu puntería Eh, ¿cuántas tienes? ¿Cuántas...? Joder Fletas 16 y plumas 6 Yo me voy a hacer una espada de hierro, eh Porque en la rabin va a haber lío ¿Parece bien? Vale, yo también Si lo hacemos cada uno, una Porque si no... Joder, ¿qué coño? Ah Tengo unos lagazos Para craftear que flipáis Va, no pasa nada Cuando te está atacando un esqueleto ¿Esto lo dejamos aquí o qué? No, no, nos llevamos todo 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 es todo Todo, pero... A ver Tengo aquí dos de madera Que no me hacen falta ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hemos encontrado lo que queríamos, chicos Hemos encontrado Tengo yo toda la comida Tengo yo toda la comida Toma, Rumi No, no, yo ya tengo Rich está a 18 Tonacho, 11 Tonacho, 11 Eh, Kaumaru está a 10 Kaumaru está a 10 ¿Cómo no está a 10? O está muy, muy, muy a saco Muy a saco O no sé qué está pasando O se la están jugando mucho Esos esqueletos Sí, sí, sí Es que aquí está el FAO ¿Kaumaru? Kaumaru está a 7 ¿Qué? ¿Qué? Está a 7, Kaumaru Cuidado, eh, chicos O sea, tres corazones y medio Vale, vale Un segundo, un segundo, chicos Eh, ¿tenemos un cubo? Puedo hacer uno Vale, pues vamos a hacer Un par de cubos Por esta zona ya Pero bajaos aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí Eh, ¿tenéis? ¿Cuánto hierro tenéis cada uno? Yo tengo 5 Esto no es muy peligroso A mí no me gusta Muy estar aquí abajo Pero bueno Sí, pero es que no hay otra Y lo que hemos cogido es Eh, o sea Lo mejor que podíamos conseguir Vale, chicos Pues vamos a la Rabin La Rabin está aquí Es la vida Uf, uf Lo suyo sería conseguir agua Antes de bajar aquí ¡Oh! Esqueleto Gona, para atrás, para atrás, para atrás Cuidado, cuidado Uf, uf, uf Buenísimo Vamos, Gona ¿Qué pasa? ¿Perdiste vida? No Esto es porque te ponen Me están dando ánimos Vale, chicos No habéis encontrado agua En ningún sitio Kille, darte daño Anda, ves Están ahí en plan envidiosos ¿Eh? Qué cabrones Mal, a ver, a ver Chicos Sí necesitaríamos agua Para bajar a la Rabin ¿Habéis visto Dónde estaba disparando el esqueleto? Está abajo Está abajo Lo ves Cuidado, eh Justamente abajo Yo no lo he visto Espera, déjame la gravilla Que yo soy un as Con esto Toma, esqueleto ¿Está ahí justo? No sé, pero imagínate que está A ver, escucha Escucha a ver si se ahoga Tengo un arco No ¿Tienes un arco? Voy a quitar este bloque un momento Buena, buena Voy a quitar esto, va a ver Vale, cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado, Rubi Vale, está ahí ¿Le ves claramente dónde está? Sí Vale, a ver Chicos, necesitamos agua A ver, por aquí Podríamos excavar un poquito más Su puta madre con el esqueleto Joder, qué pesado ¿Oyes agua? No oigo agua Pero podríamos excavar por aquí, chicos Por esta pared Chicos, chicos Escuchadme un momento Por esta pared Podríamos excavar un poquito Que seguramente al lado de la rabina Haya grutas naturales Entonces, podemos intentar encontrar agua Y lanzamos el agua Y el esqueleto se va a caer para abajo Y nosotros podemos bajarnos ¿Y si bordeamos la rabina? Ah, vale, sí, sí, sí Me parece mucho mejor, sí Sí Vale, que es Pues tú vas a levantarilla Pero ten cuidado, eh ¿Ves por ahí? ¿Quieres que vaya adelante? Que tengo pechera No, no, no No que tú tienes más vida Olvídate Menos O sea, eso Menos vida, me refiero ¿Dónde coño estás? Puto esqueleto de mierda A ver, dejadme hueco Dejadme hueco Kaumaru a 7, tío Increíble Ahí, para escapar Vale, estate al loro Que estamos los tres mirando, Rubik Tenemos que seguir haciendo algo Yo voy a picar por aquí A ver si encuentro agua ¿Dónde coño está? El puto esqueleto Tiene que estar por ahí Con que lo naces abajo, vale O sea, simplemente para quitarlo de en medio Pero es que aquí No hay solo un esqueleto Hay varios, eh Hay varios Es que escuchas varios No, lo que estás oyendo es del spawn, eh Te pides de lo que oyes Ah, vale, 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 vale Chicos, episodio número uno, fin Hasta luego Adiós Adiós También puedes compartirlo con tus amigos Siempre pasa lo mismo Y Y Y